Música Alfredo Carballeda principalmente es un compañero es trabajador social, es una persona que siempre acompaña en las actividades de nuestra facultad que cada vez que sale un proyecto y que lo convocamos enseguida viene a trabajar con nosotros para nosotros es un referente en trabajo social y también desde lo que es la Secretaría de Investigación nos parece muy importante que él pueda estar presente en este tipo de actividades porque es investigador es trabajador social, bueno es un investigador categoría 1 tiene mucho para aportar a nuestros estudiantes a los graduados y también a nuestros compañeros de investigación las actividades se dieron en tres etapas en el día de ayer se hizo la presentación del libro después trabajamos a la segunda parte del día por la tarde con una actividad que tenía que ver más con los aspectos metodológicos de la intervención en lo social y la investigación donde también ahí vinieron muchos más graduados y donde tuvimos la modalidad de conversatorio es decir, Alfredo fue explicándonos y trabajando sus aportes y todos pudimos ir problematizando y trabajando en función de las experiencias y las intervenciones profesionales o de las prácticas de los estudiantes en relación al tema y por último hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver en investigación específicamente en el campo de salud esperamos que también hoy se acerquen los investigadores directores e integrantes de proyectos de investigación donde podamos trabajar específicamente en el campo de salud que es digamos un campo que está articulado y atravesado por las tres carreras de nuestra facultad Yo soy investigador categorizado por la CONIAO dirijo proyectos de investigación en la Universidad Nacional de La Plata y uno de los campos que he trabajado bastante es el tema salud o sea que la conversación de hoy tiene que ver con investigación recortada en el campo de la salud para todas las carreras está abierto y va a ser un conversatorio como se dice académicamente creo que la investigación si no tiene pasión no, no sirve la pregunta de investigación te tiene que movilizar te tiene que hacer problemas tiene que estar ahí en tu cabeza y te tiene que conmover yo creo que uno puede vincular un poco lo poético con lo científico por ese camino andamos sobre todo cuando pensamos desde nuestro continente de América Latina ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.